Bueno, pues después de estas bellezas, a continuación cedo la palabra a nuestra alcaldesa, doña Victoria Barderas García. Gracias. Bueno, me impone muchísimo la verdad estar hoy aquí delante de todos vosotros. En primer lugar, quiero saludar a todas las peñas y asociaciones que llegáis hasta aquí con una cara de ilusión, que da una alegría veros llegar a esta plaza portando, repartiendo nuestros pañuelos verdes identificativos de nuestras fiestas y con la marcha de los diquis, porque hoy yo huele a fiestas de la Virgen de la Encina. Permitidme que, como somos la envidia de los pueblos de la sierra, permitidme que salude y viera la bienvenida también a todas estas personas que hoy han querido venir a nuestro pueblo a acompañarnos, en especial en primer lugar al portavoz de la Asamblea de Madrid, que viene en nombre de la representación de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusa, Carlos Díaz Pache. Muchísimas gracias, Carlos. La presidenta nos ha escrito unas palabras muy bonitas, deseándonos unas felices fiestas y que no se olvida de su caldereta favorita que probó el infema y que la quiere volver a probar. También darle la bienvenida a alcaldes y concejales, vecinos nuestros de alrededor, que saben que nuestras fiestas son muy especiales. Quiero saludar también en especial a nuestro hijo predilecto, Jorge Carretero, que está aquí también con nosotros. Saludar también a nuestro querido y maravilloso premonero, José Manuel Parada, que estoy deseando escucharle esta noche. A los concejales de toda la corporación y, por supuesto, a vosotros, todos los oyentes, que somos casi 9.000 habitantes ya en hoyo de los canales. Quiero continuar dando la enhorabuena a estas chicas tan estupendas por dentro y por fuera. Recuperamos nuestra tradición de las fiestas con las reinas y las damas. Y quiero también, en especial, un saludo muy fuerte. Y ella sabe, le he dado alguna chuchón que otro. La llamo cariñosamente la reina madre, pero ella es la reina mayor, natividad, moreno, arqueo. Me dirijo por primera vez a todos vosotros como alcaldesa de este gran municipio, como decidisteis el pasado 29 de mayo. Es para mí un gran honor asumir esta responsabilidad, al igual que para todos los concejales que conforman este equipo de gobierno. Ana, Juanjo, Javier Chisco, Susana, Patricia, Manuel, a los cuales aprovecho para darles las gracias por el trabajo que están realizando desde cada una de sus áreas para tener un pueblo seguro, saludable, limpio y alegre. Porque con la ayuda de todos también tenemos el gran reto de construir un municipio más accesible, más sostenible, más abierto a las nuevas tecnologías. Pero tenemos también la responsabilidad de impulsar el talento de nuestros jóvenes y de cuidar a nuestros mayores. Pero hoy es tiempo de fiesta, es tiempo de compartir nuestras fiestas patronales, las fiestas de la Virgen de la Encina, que son la mejor ocasión para demostrar nuestro respeto a los demás y nuestra voluntad de convivencia. Al margen de nuestras creencias, la Virgen de la Encina es un símbolo de lo que somos y de lo que queremos ser. Una sociedad pacífica, trabajadora, comprometida, solidaria y dispuesta a afrontar los retos con optimismo. Así que antes de dar el fuerte aplauso a nuestro pregunero y vecino José Manuel Parada y gran devoto de nuestra Virgen de la Encina, que os contará la anécdota y como afamado periodista galardonado además con la Antena de Oro en 1999 por su gran labor al frente del cine de barrio y muchos otros éxitos, quiero deciros, felices fiestas, viva la Virgen de la Encina, viva Hoyo de Manzanares y viva España. ¡Gracias!